La doctora Elvisa Akrich, profesora titular de la materia Psicología del Desarrollo II, adultez y vejez, de la carrera de Psicología de la Universidad de Palermo. Materia que en este momento se ve totalmente interpelada por la pandemia. Nos obliga a repensar nuestras certezas y nuestras prácticas. Por un lado, nosotros diferenciamos lo que es el aislamiento de lo que es la soledad. El aislamiento como una situación objetiva, real, que existe de carecer de vínculos. Y por el otro lado, la soledad, que es el sentimiento subjetivo de carecer de vínculos. La persona tiene vínculos, pero siente que está solo. En este momento aparece el aislamiento físico, el aislamiento físico obligatorio a los que nos vemos todos sometidos. Y tenemos que quedarnos en casa y tener el menor contacto físico posible. Bueno, ¿cuáles son los puntos que tenemos que trabajar como nunca antes? Siempre lo hicimos, pero ahora cada vez más las redes. Las redes, el vecindario, los amigos, la familia, los compañeros, ex compañeros de trabajo. Activar todas esas redes y las redes sociales. Activar todo ese mundo que hemos ido construyendo durante nuestra vida. Y tenerlo en este momento más a disposición nuestra que nunca. Activar todo ese mundo que hemos ido construyendo durante nuestra vida.